hola qué tal amigos muy buenos días buenos días buenas tardes dependiendo la hora que estén entrando a ver este vídeo pues aquí estamos en el sistema el último vídeo que hice fue cuando recién comenzamos a echar a andar este proyecto nuevamente estamos ahorita sobre el día 19 si tiene oportunidad de ver el vídeo anterior podrá notar la diferencia del crecimiento de cada una de las plantas en esa ocasión nos encontramos en el día 3 y pues era muy notable lo que son los tubos o los canales de pvc sabía prácticamente pues como muy desnudo muy este sin crecimiento el sistema pues si era obvio son tres días nada más del vídeo anterior pero hoy nos encontramos en el día 19 y vemos este crecimiento ya muy generoso de cada una de las plantas si no tuvieron ver si no pudieron oportunidad de ver el vídeo anterior este pues este sistema está albergando aproximadamente 110 plántulas porque agregamos estas otras que en el vídeo anterior no se encontraban que son las de verde color limón estos son que el premier entonces aquí tenemos cuatro variedades de que él y bueno vean nada más este tipo de hoja rugosa que tenemos aquí esta es la que el dinosaurio y vean su color verde es un color verde un poco más opaco pero a la vez este oscuro brilloso al mismo tiempo y tenemos también este otro tipo que aparentaría ser una planta de monte o maleza pero no es otra variedad de kale russian red y también tenemos la que el russian white que pues únicamente se muestran en la en la tonalidad del tallo también y entre las hojas podemos ver algunas de sus diferencias entonces aquí está el sistema aquí está el sistema funcionando al 100 aquí están estas cuatro variedades de kale y bueno viento en popa este nuestro proyecto de aquel lado tenemos plantas también ya en un crecimiento muy favorable vean estas hojas vean los tallos sus tallos muy grandes y este pues muy contentos del sistema en este día 19 de poder mostrarles nuestro cultivo hidropónico nft y vean nada más qué belleza qué belleza contentísimos vean esto vean el color verde vean cada una de las plantas diciendo casi estoy a punto ya queremos probar estos estos este batidos verdes esos licuados estos jugos esos baguettes con la deliciosa kale y vean vean nada más esto guau pero este aún no está listo amigos aún hay que esperar crecimiento porque estas plantas crecen muchísimo más vamos a esperar otra semana más y vamos a ver qué tal este hay en cada avance de cada plantita y se van a impresionar de este crecimiento vean esto parece una selva aquí de de hojas verdes maravilloso precioso y bueno aquí tenemos cada uno de los conductos vamos a levantar este alguna de las plantitas para que vean sus sus raíces con mucho cuidado mucho respeto que son delicadas vean esto vean sus raíces como ellas se están alimentando vamos a ver que nos estorba un poquito aquí la luz la sombra este no sé si se alcance a ver espero que si vean esto está hermoso es muy hermoso ver poder crecer estas estas plantas nos regresamos con mucho amor y listo aquí estamos en nuestro sistema enamorados de ver todas estas plantitas crecer y maravillados para poder ser parte de este bonito proyecto entonces a ti te gusta la proponía estamos dispuestos a colaborar contigo para darte consejo este con mucho gusto poder ser parte de esto que tú puedes tener también allí en tu hogar no entonces gracias gracias por ver este vídeo por ver cada uno de los tutoriales así quieres comenzar con esto anímate estamos para servirte si te gustó el vídeo dale like suscríbete y bueno nos despedimos con esta hermosa postal de nuestro sistema nft cosechando por el momento una variedad de kale hidropónica por acá tenemos también nuestros semilleros estamos aquí con estas semillas de que el premier por aquí estamos cultivando unas semillas de keil morada morada que estamos prácticamente cosechando y que estamos esperando vía internet por aquí hay otras semillas más y aquí estamos experimentando con fresas semillas de fresa a ver qué tal nos va no bueno muchas gracias amigos gracias por ver el vídeo wow nos despedimos con esta vista saludos gracias